Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo nos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Ruth, serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Ruth Nos vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo a ti Ruth Conmigo es fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Contigo Ruth, nos vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Ruth, hoy eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad